Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca la perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay Sendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Ese punto en que están cielo y mar me llaman ¿Y yo qué sé cuán lejos es? Si alguien está en mi vela de acompañarme Ya sabré Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son Felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción Que está mal en mí Una luz en el mar De lucir Intensa Y yo qué sé Cuando no va Y será que me dice desde ahí Ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a jugar El punto en que el cielo y el mar Me llaman Y yo qué sé Cuán lejos es Ni el viento Mi vela De acompañarme Por viento Sé Cuán lejos voy Mi vela 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 Mi vela